El Consejo Nacional de Vialidad realiza la construcción de un canal revestido y trabajos en hormigón ciclópeo cerca de la localidad de Fortuna, en San Pedro de Pérez Celedón, sobre la Ruta Nacional Nº 2. Estas labores, ubicadas en el margen de la vía, iniciaron hace poco más de un mes y buscan encauzar las aguas pluviales, que en ese sector tienden a acumularse, para resguardar la vía útil de la carretera y asegurar el paso de los usuarios. Los trabajos se realizan en horario diurno, de lunes a domingo desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde, siempre que el clima así lo permita. Este tramo de la Interamericana Sur comunica Juntas de Pacuar, Cajón y Río Convento. La inversión que el CONAVI realiza en estas obras asciende a poco más de 38,5 millones de colones. La Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del CONAVI, encargada de estas obras, agradece a los usuarios prestar atención a la señalización de trabajos y mantener bajas velocidades al circular por el sitio, ya que se trabaja con pasos regulados.